Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a prepararnos una rica piña colada amaretto. Y para ello vamos a necesitar 60 mililitros de ron blanco, 50 mililitros de un amaretto o licor de almendras, 120 mililitros de un zumo o jugo de piña, 90 mililitros de una crema de coco. La crema de coco ustedes la pueden hacer casera mezclando una parte de leche de coco y una parte de leche condensada. La mezclan y así de sencillo la tienen. Y por último 350 mililitros de hielo picado o de cubitos de hielo. Así es que empecemos. Y bien, en un recipiente o en el vaso de una licuadora agregamos los hielos. Los 60 mililitros del ron. Los 120 mililitros de jugo de piña. 60 mililitros de hielo picado o de cubitos de hielo picado o de cubitos de un zumo y 120 mililitros. Listo. Los 50 mililitros del amaretto. Y por último los 90 mililitros de la crema de coco. Así que vamos para allá. 45 por aquí. Y 45 por acá. Y aquí te vas. Y esto pues simplemente ahora lo vamos a triturar muy bien. Vamos para allá. Y la tenemos lista. Ahora sí. A servir. Y ahora en una copa huracán la vamos a servir. Así es que nos ayudamos. Una cucharita. Porque pues como pueden ver está bien cremosita. No pues. Qué rico que está esto. Esto tiene una pinta que no veas. Y listo. Buah. Qué rico que está esto. Ahora sí. A servir. Y tenemos lista nuestra piña colada amaretto. Es una piña colada muy fácil de hacer. Y con una pinta como pueden ver. Muy pero que muy apetitosa. Pero bueno vamos a decorarlo. Con una cerecita y una nube. Así. Para que le dé el contraste y se vea pues más chulita. Vamos pues. Qué chula que se ve. Y bueno. Vamos a probarla. Así es que con su permiso pues. Provechito. Allá que vamos. Qué rico que está eh. Sinceramente. Y bien. Espero que les guste. Que la prueben. Un saludo. Y hasta la próxima. Mucha. 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 ¡Gracias!